Estamos de regreso con La Sonera del Mundo y con La Cabellera del Mundo también. Tan famosa por sus improvisaciones, por su voz, por el estilo y también por la jota de comediante que tienes, Emey. Ay, gracias. Te quedó estupendo el paso de comedia, excelente. Ay, gracias. La gente se divirtió mucho. El próximo sábado va a estar en Hoy como ayer, La Sonera del Mundo. ¿Qué tipo de show vamos a disfrutar allí? Bueno, lo mismo que yo hago casi siempre, que es esta cosa jocosa con el público. Canto las canciones para que la gente baile, para que gocen. Tengo un invitado que es Rubia, que es un joven cantautor que les va a encantar. Esto va a ser el próximo sábado en Hoy como ayer. Y tengo muchas sorpresas porque siempre tú sabes que hay gente que se aparece. No se pueden... Espero que tú te aparezcas. Por supuesto que voy a ir. Disfrutarte a ti es algo inolvidable. Y además el secreto, que lo va a confesar otro día, cómo ha crecido ese pelo y el tratamiento en el folículo piloso que lo han hecho. De verdad que sí. ¿Qué vas a cantar aquí? No te voy a contestar. Cuando voy a cantar un tema a ti y a todos los amigos que nos están viendo. Fiesta de mi propia autoría que está en mi CD en la intimidad. Y el sábado se lo voy a regalar a toda la gente que vayan a Hoy como ayer. Hoy como ayer sábado. Este sábado, señores, la sonera del mundo. Adelante. Vamos a ver, chicos. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Yo voy a hacer una fiesta para todos los latinos. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Y eso a mí no me molesta, a mí me encanta la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. De la isla del encanto, llegan mañana temprano. Andy Montañez, Gilberto y Don Cheo Feliciano. También viene Daddy Yankee, con su ritmo que alborota. Y con un rico mofongo, y B-Queen, la caballola. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Ay, 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 la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Si a ti te gusta, si a ti te gusta, pa' que protesta, camina. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Sé que a la gente le encanta el rumbón y el vacilón rica. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Salvo yo brito, lo estoy llamando, para que baile conmigo el mambo. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo voy, Yo no vengo sola, aquí traigo el convoy, donde quiera que yo voy. Y tú sabes bien que el niño en inglés te dice voy, donde quiera que yo voy. Belén, 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 Belén. Donde quiera que yo voy, oh, chi, santo, pa' también. Donde quiera que yo voy, vaya, camínalo. Donde quiera que yo voy. ¡Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta. Fiesta, donde quiera que yo voy, se forma la fiesta.